El plan de ahorro Bueno, acá estamos con Elio Stagnari haciendo entrega al tractor Yondir 7215J por plan de ahorro. Así que bueno, estamos felices por esta entrega. Y una vez más se confirma que el plan de ahorro está siendo una herramienta totalmente efectiva y precisa, que ha dado la posibilidad en este caso a nuestro cliente Elio Stagnari poder acceder a una unidad 7215J, un tractor de 215HP. Bueno, yo me meto acá atrás, si se puede. Me robé una gorra de ahí arriba, pero ya la devuelvo. ¿Cómo andás Elio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito por qué elegiste este plan de John Deere. Bueno, una de las cosas que me dieron la oportunidad de que tienen, o sea, es una financiación a cinco años. Es algo que es una herramienta que a mí me sirve por la forma que uno tiene de empezar. Y la adjudicación en la segunda cuota que hace que uno tenga la herramienta a corto plazo. Claro. O sea, y te permite una financiación que por ahí es mucho menos complicada que una financiación bancaria. Sí, en este caso, o sea, bien, porque a mí me sirve. Y bueno, la verdad que el plazo de la entrega fue en tiempo y forma como lo que se había pactado. Así que la verdad que estoy agradecido y por el momento estoy muy contento con lo hecho. Claro. ¿Qué unidad te llevas? Un 72-15J. Ah, un tractor grande. Sí, es. Es. Es un tractor lindo. Sí, sí, algo para destacar que ya viene en esta línea 7, ya viene con el monitor, o sea, con piloto automático, equipado todo lo que es para la, bueno, con la tecnología, todo lo que se necesite, ¿no? Así que en ese sentido, como decía recién, ¿no? Felicio porque este proyecto que comenzamos con Elio hace prácticamente, como decía él, hace un año atrás, hoy ya está pudiendo llevarse la unidad, ¿no? Claro. ¿Todos los planes de ahorro tienen algún gasto de financiación cuando lo hacen con John Deere, Juan? Porque esa es la duda que para él genera este tipo de cosas. Mirá, es buena pregunta. Algo que destacaba Elio es justamente eso, pagar a 5 años prácticamente a cero interés. Ah. Y a diferencia muchas veces de un plan de ahorro, puede ser de una camioneta, un auto, un vehículo, no tenemos gastos, o los gastos administrativos, los que están bonificados por John Deere, tiene un mínimo del 3%, o sea que esto también lo hace una característica principal del plan, ¿no? Claro, claro. Bueno, Elio, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y bueno, quiero agradecer a parte de estos logros, están acá presentes a toda la familia. Ya en un ratito vamos a mostrar la foto del plan de ahorro. Que bueno, sin el apoyo de ellos no hubiese podido llegar a este logro. Elio, ¿los ponés a la buralla mismo o no? Ni bien lo tengamos. ¿Y qué le vas a ganar? No, por ahora va a ser para Sembra. Para Sembra. Para Sembra. ¿Alguna forma automática, mecánica? No, por ahora es mecánica. Mecánica. Hasta, bueno, después en proyección a futuro, la idea es algo más neumático, con más tecnología. Claro, entonces se viene la Sembradora Plata. Exactamente. Dejame agradecer para finalizar nuevamente a Elio, junto a la familia, por depositar la confianza también en el producto, en sala. Así que bueno, agradecerles y animar, de hecho, a aprovechar este ratito también a agradecerte, Germán, por llegarte. No, por favor. Para animar también a la gente que por favor nos visite. En cualquiera de las sucursales, por las redes sociales, que estamos siempre abiertos. Y de hecho queremos que lleguen a conocer cómo funciona la herramienta, ¿no? Estamos para eso, así que nos animamos a que nos visiten. Bueno, yo me retiro por acá atrás, devuelvo la gorra antes que me metan preso, pero muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias, gracias Juan y bueno. Gracias.